bueno cuando escucho la palabra fútbol viene a mi mente una pasión convertida en profesión primero pasión y después profesión y ahora ya lógicamente profesión para toda la vida yo al fútbol le debo la vida la vida profesional como tal yo no he sido futbolista pero pero me siento parte del fútbol por mi pasión eso es lo que viene a la mente luego me empecé a acordar de muchas cosas la primera vez que fui a un partido los primeros recuerdos de mi infancia en partidos de fútbol pero fundamentalmente me viene lo que es una pasión una pasión que no se extingue nunca y que cada día incluso va creciendo bueno el fútbol tiene muchas cosas es parte de la identidad de la gente no puedes pensar que un brasileño juegue igual que un austriaco porque forma parte también de la entidad de los pueblos y de la gente y por eso la gente se siente tan identificada con su equipo y con su y con su selección muchas veces yo creo que en el fútbol hay una sensación de sentimiento interno que no hay ninguna otra cosa en cuanto a deporte o sea no no yo siempre digo que hay dos cosas que pueden a una ciudad la pueden vaciar una es un bombardeo y otra es un partido de fútbol y lo vemos todas las veces la gente tiene una se siente parte de sus equipos y eso me parece magnífico en todos los sentidos yo creo que tiene eso al final tú ves la pasión con la que la gente lo vive te das cuenta que es mucho más que lo que estés están jugando en el campo sin ninguna duda diego armando maradona es el jugador que a mí me hizo amar el fútbol es el futbolista con el que yo más he disfrutado viendo para mí es el mejor de la historia yo ahí no para mí no hay ninguna discusión también entiendo que normalmente tú tienes en el corazón mucho más a los jugadores en este caso de tu infancia a toda la adolescencia porque solamente el que estás te estás convirtiendo en persona y entonces es mucho más fácil que te que que alguien te atrape en esa época que ahora por ejemplo es una persona adulta pero para mí maradona yo lo que sentido por maradona viéndole jugar la atracción que yo he sentido por maradona viéndole jugar no la sentido por ningún otro futbolista ni de lejos también tiene que ver que lo que te he dicho antes que cuando yo ya empezaba a sentir atracción por otros futbolistas desde el punto de vista del espectáculo yo ya era un profesional entonces los veces otro punto de vista o sea maradona es el casi como la primera novia que aunque luego nunca llegues a nada siempre te vas a acordar y va a ser algo muy especial delantero centro para meter goles porque al final yo lo hablo con muchos jugadores que al final los centrocampistas dicen que el fútbol se gana y se gesta y es verdad son los que llevan el peso del juego pero al final yo creo que como la como el impacto emocional que significa meter un gol no hay nada en el fútbol o sea meter un gol es lo más lo más y creo que a mí me hubiera gustado ser delantero centro para meter goles no es es y luego además hay una cosa en el fútbol muy curiosa yo jugo al fútbol como todo el mundo en el colegio yo creo de verdad y esto lo hago con futbolistas profesionales que la sensación que tienes al meter un gol da lo mismo que sea un partido internacional con tu selección que un partido de regional preferente la sensación esa de plenitud al meter un gol es yo creo que es la misma otra cosa es la trascendencia pero la sensación interna tuya es yo creo que es prácticamente la misma entonces eso me parece lo más grande que hay bueno hay muchos pero me hubiera gustado vivir in situ la el no la final porque no fue una final sino el partido decisivo del mundial del 50 el famoso maracanazo cuando cuando brasil pierde 12 con uruguay le valía el empate con maracaná seguramente la gran sorpresa de la historia creo que es el partido más trascendente de la historia ese no lo he podido ver entero porque ese partido no existe entero existen imágenes este en 10 minutos pero si me metes una máquina del tiempo y me quieres trasladar a un partido te diría que a ese a ver ese esa capacidad que tuvo uruguay para convertir maracaná para hacer que se callara maracaná y para para hacer la mayor gesta de la historia del fútbol que es ganar a brasil en su estadio cuando parecía impensable prácticamente imposible cuando ahora sí le valía el empate para ser campeón porque era un cuadrangular no era una final pero pues aún así empezó perdiendo y aún así acabó remontando uruguay creo que es el gran partido de la historia es bueno un libro yo diría que sucedió en suiza que es un libro de pedro escartín que es un libro de los años 50 es el primer libro que leí yo de fútbol es sobre el mundial del 54 el mundial de suiza 54 que te traslada muy bien a la época cuenta el mundial muy bien escrito y muy bonito y hay cosas por ejemplo españa un patrón uruguay y varela que era un centro campista uruguayo marca un gol desde 45 metros y nunca siempre recuerdo que dice igual que hay un punto de penalti debería haber un punto de varela que es donde tiró el tiro ese libro sin duda luego de una película el secreto de sus ojos de campanela no sé si la habéis visto que es una película que no es de fútbol pero tiene un toque futbolero precioso que no la quiero contar para que para no fusilarse la nadie pero a ver es donde no tiene no es una película de fútbol pero hay un momento en el que el fútbol se convierte en un momento en algo clave en la trama y me parece maravilloso porque explica perfectamente lo que es la pasión del por el fútbol y una serie pues hay muchas pero normalmente las series yo diría las series que tienen que ver con la vida de un jugador por ejemplo la que la que hemos visto de maradona que está ahora está bastante bien que es recreando la no recuerdo cómo se llama pero recreando lo que es la vida de maradona con actores haciendo de maradona y tal y me parece que recrea muy bien lo que es lo que ha sido la vida de maradona y